Prensa Deportiva de Honduras, buenos días autoridades, buenos días invitados especiales a este hermoso lugar en la cual pues hoy se marca una fecha histórica para el periodismo deportivo especialmente de Nakaome de San Lorenzo que se hará en pocos instantes, el periodismo deportivo que ha estado pues sumergido por no tanto el apoyo de la junta directiva sino porque hemos sido apáticos nosotros como miembros de una radio que hemos estado siempre ligados al deporte en transmisiones por muchos años en diferentes lugares de nuestra Honduras. Vamos a llevar a cabo acá ya que se ha elegido anteriormente una junta directiva que ustedes tienen acá en Nakaome, cada uno están los capítulos en cada región de nuestro país, contamos la presencia del presidente, voy a dar a conocer los miembros de la mesa principal de la agenda, voy a dar los miembros de la mesa principal para que en su momento le demos un fuerte aplauso a cada uno de ellos, Reinaldo Clavasquín, entrenador nacional, nos acompaña y es el actual entrenador del equipo Valle de Liga de Ascenso, la gobernadora política nos acompaña Juanita López, como siempre apoyando el deporte nacional, el diputado Eliazar Juárez, también uno de los pioneros del deporte en la zona sur del país. Enrique Castro, diputado de FENAFUT, nos acompaña, gracias, su presencia es muy valiosa a este evento. El licenciado Orlin Pereira, representante de educación. Jorge Calix, tesorero de la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras. Denis Mejía, presidente del capítulo de Nakaome. Y nos acompaña también Filiberto Díaz Solís, presidente de la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras. Vamos a iniciar con una invocación a Dios con Juan Alvarenga. Este, me van a disculpar la improvisación, pero la verdad que no me comunicaron para este acto. Vamos a inspirarnos entonces por el Espíritu Santo. Al Dios de la vida, al Dios de la justicia y de la paz, invocamos su espíritu para que ilumine a este grupo de jóvenes y adultos que se han organizado en una institución para fomentar, criticar y dar luces al desarrollo del fútbol y del deporte en general en Nakaome. Le pedimos la bendición, le pedimos la sabiduría y le pedimos el acompañamiento a Cristo Jesús. para Él la gloria, para Él la vida y para Él todos nuestros saberes. Gracias Dios, Señor Jesús. Amén. A continuación, la palabra de bienvenida por parte del vicepresidente del capítulo de Nakaome de la APDH, Walter Banegas. Buenos días, compañeros. Buenos días, distinguidos personalidades que nos acompañan en esta mesa principal. Es para nosotros un verdadero honor, sinceramente, Nakaome se llena de gloria por dar este paso trascendental para que el periodismo deportivo de nuestro municipio y del departamento de Valle esté organizado. De manera especial, nosotros abrimos las puertas de nuestra ciudad, de nuestro departamento, para agradecerle su presencia y decirles que nosotros estamos aquí también pendientes y con la buena voluntad de hacer las cosas en bien del deporte de nuestro país. A todos y todas, bienvenidos y gracias nuevamente por estar aquí en nuestra ciudad. A continuación, las palabras del tesorero de la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras, Jorge Cali, que nos acompaña en Tegucigalpa. Él hará uso de palabras también. Bueno, buenos días a todos. Sinceramente, a nombre de la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras, les agradecemos que nos hayan invitado a estar en esta reunión con ustedes. Felicitar al señor presidente y a todos sus compañeros, a los invitados especiales, la presencia de educación, que también el periodismo va a la par con la educación, de la gobernadora política, doña Juanita, que nos da ese toque femenino aquí para la grandeza de indicarnos que también nosotros, los periodistas, somos hijos de una mujer y que tenemos que respetarnos mutuamente en todas nuestras actividades deportivas. Quiero aclararles que en verdad yo no soy el tesorero, como dice el compañero, pero sí soy parte de la Asociación de Prensa Deportiva, porque en la última asamblea hubo algunos cambios y quedó mi compañero Filiberto Díaz como presidente. Yo nada más soy su amigo, su compañero, de todos ustedes y un colega más. Por eso los felicito y espero que sigan adelante. Manténganse unidos, porque la prensa unida va a tener muchos éxitos. Cuando estemos desgregados pensando de una manera o de otra manera, vamos a vivir siempre en problemas. Ya nosotros tenemos que pensar unidos para triunfar y poder sacar adelante el periodismo deportivo en Honduras y dejar un buen ejemplo a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Muchísimas gracias. A continuación, las palabras del diputado del Congreso de la FENAFUT, Enrique Castro. Buenos días, compañeros. Buenos días, señores de la prensa de Honduras, a los nuevos miembros de la Asociación de NACAOME, a la señora gobernadora, al doctor Eleazar, al profesor Clavasquín y a todo en general. Para mí es un honor engullercer cada día más que se va formalizando más la prensa en Honduras. Yo los felicito a estos señores que ya están organizando, que día a día, tarde a tarde, están en las canchas de fútbol, domingo a domingo, transmitiendo los partidos. Yo de todo corazón se los digo, está bien que se hayan organizados y sigan juntos. Únanse todos, no tengan diferencias como existe en el fútbol. Un grupo unido jamás será vencido. Yo se los digo, tienen el apoyo de nosotros en el fútbol. Yo creo que aquí están los señores de la prensa, con lo poco que nosotros hemos podido, los hemos ayudado en NACAOME. Yo soy una persona que me gusta darme a conocer en el fútbol. Lo mismo, tenemos organizado el colegio de árbitros en NACAOME. Y así me gusta ahorita la prensa. Y sigan luchando, sigan juntos para salir adelante. Muchas gracias. Continuando con este evento, las palabras del presidente del capítulo de NACAOME, del APDH, Denis Mejía. Gracias, gracias, gracias a Dios, ¿verdad? Esto no es lo que decía aquí que ahorita. No es lo importante no ser primero, sino llegar y saber llegar. Y lo otro, quiero agradecerle uno por uno aquí. Don Gilberto Llanes, mis disculpas porque estamos haciendo, arañando, haciendo los pininitos. Y el día era complicado. A las 10 de la mañana nos convocaron, pero todo el mundo trabaja. En el magisterio no se puede pedir permiso. Disculpas a don Clavasquín, don Reinaldo Clavasquín también, sinceramente. A Elíasar, a Enrique Castro, al profesor Orlin Pereira, a don Filiberto, a don Francisco, a don Juan Alvaro y a todos los míos, porque merecen respeto. Gracias, aquí tenemos un granito de arena de cada lugar. Diputados de los diferentes partidos fueron invitados. Aquí solo está el doctor Elíasar Juárez, mi amiga Juanita, gobernadora política de Valle. Aquí están los amigos, aquí están. Don Gilberto, gracias. Aldo Domínguez, miren, para los que no lo conocen, está atrás. Aldo ya es un árbitro de ascenso de Nacaome. Y queremos decirle, es un esfuerzo de todos los de la nueva directiva de la Asociación de Empresas Deportivas de Nacaome, capítulo Nacaome. O sea, que apóyennos, por favor, que nosotros vamos a apoyar a ustedes también. ¿En qué sentido? Que ya estamos, si nosotros queremos algo serio, porque usted, la misma sociedad nos ha exigido que haya seriedad en toda organización. Iniciamos con la Cámara de Comercio hace algunos años, don Gilberto fue la guía. Ahora ya está hecha esa estatua para la vida. Doroteo Cabrera, que nos apoya. A todos. A Enrique Castro, que sábado a sábado, domingo a domingo está con los medios. Aldo Domínguez, que ha sido la luz también para que brillen muchos árbitros que vienen, que van a llegar mundialistas de Nacaome. Estoy claramente seguro. A Jarvin Espinal, que ha sido de los pioneros del comentario deportivo aquí. Que está en la Junta de Directivas, el actual relacionador público. Y a todos, a toda la empresa privada, a todos los miembros de los diferentes medios de comunicación, gracias. Y si no han visto, estamos alrededor de más de 20 personas en esta organización, pero por fuerza, por motivos de trabajo. Ahorita unos andan instalando cables, porque son empleados de empresas privadas en Nacaome. Otros están dirigiendo programas ahorita, pero van a llegar a la hora del almuerzo que van a compartir con nosotros. Yo quiero decirles de corazón a todos ustedes, muchas gracias, porque solo es el inicio de nuestros compañeros. Que unánimamente nos pusimos de acuerdo para elegirnos sin egoísmo. Porque hoy soy yo, mañana vienen otros y vamos a estar siempre al pie de la bandera. Y les voy a decir algo públicamente, don Filiberto. Nos gusta, no quiero hacer esto, o hacer este, como dicen, para figurar. ¿Verdad? Esto lo hacemos nosotros porque les vamos a exigir también a ustedes y a ustedes nos van a exigir. Pero necesitamos algo, prepararnos en el campo deportivo y béisbol, básquetbol, tenis de mesa. Las 36 disciplinas o 34 de los Juegos Olímpicos, queremos saber un poquito de cada disciplina. Y hoy, si los organizamos con ese objetivo, no solamente es por andar un carnet. Y queremos darle vida al carnet y que cada uno que ande su carnet, sea, yo les digo, sea para ejemplificar. No para andar o aprovechándose de un carnet simplemente, sino de hacer un trabajo bueno en pro del deporte en general. Vamos, incursionamos ya una mujer ya en Nakaome y vienen dos más, les cuento. Entonces, van a ver a través de los medios de comunicación mujeres en deporte en Nakaome. Ya iniciamos con eso y hablamos hoy en la mañana con dos personas que han sido jugadoras de fútbol femenino. Y van a estar en los diferentes, van a escoger con el medio que quieran. Pero van a estar acá. A todos, a la empresa privada, a todos los que nos apoyan. A los diferentes, les pido aquí públicamente que apoyen a todos los compañeros que puedan, ¿verdad? Que las diferentes empresas apoyen y que crean en nosotros, así como nosotros hemos creído, como dice un banco del país, consuma lo que el país produce. Entonces, consuma lo que la ciudad produce también y el departamento. Buenos días y que Dios los bendiga. Han sido las palabras de Dennis Mejía para acotar algo y que más adelante, pues, el presidente de la Asociación de Prensa Deportiva, Filiberto Díaz, les va a ahondar en detalle. Vienen nuevos proyectos. Nosotros hemos estado reunidos en Tegucigalpa continuamente, dos, tres reuniones semanales. Tuvimos la visita hace 15 días del representante de la IPS, que está con sede en Nicaragua, el señor Ábalos, que lo tuvimos en Tegucigalpa, en donde vino con un cierto tipo de convenios, estrategias a seguir. Van a haber periodistas, no solo de Tegucigalpa, periodistas deportivos de Nacaome, de San Lorenzo, de Choluteca, de Olanchito, donde vamos a ir a interactuar. Ya, de hecho, este es el nuevo carnet, en la cual, con toda la documentación que Dennis llevará de ustedes a Tegucigalpa, este es el carnet nacional. Ustedes vean que aquí tiene la bandera nacional. Este nos acredita como miembro de la Asociación de Prensa Deportiva y afiliado a la AIP. La AIP es el ente regulador a nivel del mundo, avalado por la FIFA, avalado por el Comité Olímpico Internacional. Hay otro carnet que va unido a este, que lo vamos a, posteriormente, con toda la documentación, se les hará llegar a cada uno de ustedes, en la cual, con el carnet de la AIP, nosotros o cada uno de los miembros de la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras, podemos ir a cualquier campeonato mundial que se realice, no importando que estemos en un medio o no, participando en un medio o no, en ese momento que estemos trabajando. Además, todos los campeonatos centroamericanos podemos estar ahí. Si se realiza en Costa Rica, se realiza en El Salvador, con ese carnet de la AIP, avalado también por la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras, usted puede ir a hacer su trabajo. Y va a haber un stand en cada estadio del mundo, ahorita para Brasil, ya con, si adquieren rápidamente el carnet, pueden ir, va a haber un stand, en las afueras de los estadios, va a haber puntos estratégicos de la AIP, para, ustedes se van a identificar de Honduras, aquí vengo, y los van a hacer pasar, ya va a estar en un listado oficial. Vienen también proyectos, lo que apuntaba Dennis, y esto queremos que no sea un periodismo deportivo que ha estado muerto por muchos años, un periodismo deportivo donde no se le ha dado ese impulso, esa proyección. Hablábamos con diferentes líderes, tuvimos un conversatorio la semana pasada con Juan Orlando Hernández, que es el presidente del Congreso, en donde decía que él ve con buenos ojos más bien un periodista deportivo que uno de prensa general, porque la selección va a estar hoy, va a estar mañana, nosotros nos movemos a través del fútbol, el fútbol es el que mueve masas, y entonces donde esté el fútbol, ahí está un periodista deportivo, donde esté el fútbol, donde está la selección, donde está un equipo de liga nacional, un equipo de ascenso, un equipo de liga mayor, ahí está el cronista deportivo, ahí está el comentarista. Y vienen buenos proyectos, intercambio con capítulos de confederaciones de México, de Costa Rica, de Sudamérica, y vienen también capacitaciones, tienen capacitaciones para todos los capítulos, que más adelante Filiberto se los va a dar a conocer. Entonces dejo al presidente de la Asociación de Prensa Deportiva, Filiberto Díaz Solís, en uso de la palabra. Buenas tardes a todos, un gusto estar acá con ustedes, distinguidos miembros de la mesa principal. De veras que nos sentimos contentos de estar por acá, sobre todo cuando se trata de la organización de un gremio que ha crecido enormemente en nuestro país, que estamos logrando cosas sumamente interesantes. Hay algo que yo quiero manifestarles a ustedes, y lo vamos a hacer de inmediato. Pertenecer a la Asociación de Prensa Deportiva de Honduras no es simplemente pertenecer a un grupo de jugadores cayuelas. Aquí hay compromisos dentro de esta organización. Compromisos que tenemos que verlos nosotros con toda la seriedad del caso, como hoy hemos venido acá. Uno de los compromisos es que tenemos que estar conscientes que necesitamos capacitarnos cada día más. Hoy, al haberse organizado a ustedes, entiendo que tienen sed de seguirse capacitando. En la vida no lo sabemos todos. Aquí podemos tener diputados que tienen 20 años de estar en el Congreso y todavía no lo saben todos. Cada día se aprende más. Y nosotros venimos acá y hoy vamos a aprender mucho de ustedes. Tal vez ustedes puedan aprender un poquito de nosotros. Pero si no están conscientes que nos queremos seguir capacitando porque pensamos que ya lo sabemos todos, yo les diría no vengan. No estén organizados. Pero si se han organizado con el interés de que vengamos nosotros o traigamos a otras personas que nos pueden dar capacitación, lo vamos a hacer y los vamos a acompañar. Ustedes tienen una virtud en este momento. Cuentan con un amigo a quien yo le guardo mucho precio, mucho respeto, el caso de Reinaldo Clavaquín, con una experiencia enorme porque él, además de que es entrenador, ha sido jugador y ha pasado por muchas experiencias con los que somos periodistas. Algunos nos quedamos siendo amigos de la persona, otros del entrenador y otros ni de la persona ni del entrenador. Pues yo creo que esta es una bonita oportunidad para que Reinaldo pueda platicar con ustedes. Entonces, véanlo como un amigo porque tenemos un gran defecto los periodistas. Si el entrenador del equipo, que nosotros somos aficionados, que no nos hemos quitado la camisa para sentarnos en una cabina, no está ganando, empezamos a criticarlo. Y le criticamos a él, le criticamos a la familia, a los hijos y a todo mundo. No hemos aprendido a respetar y a criticar al entrenador como entrenador si nosotros sabemos de aspectos estratégicos, técnicos, tácticos. Para decir, bueno, se equivocó en un cambio porque yo pienso que por X motivo. Pero nosotros criticamos al entrenador y a veces hasta lo tratamos mal porque tal vez somos aficionados del equipo que él dirige y no está ganando el equipo. Como ahora son un gremio, lo mejor que pueden hacer es, si ustedes sienten como gremio que el entrenador no está cumpliendo con los requisitos, con lo que ustedes piensan, llámenlo a una reunión con los periodistas y hagan una conferencia de prensa. Y ahí pregúntenle todo para que él pueda contarles y de esa manera fortalecer ustedes la comunicación entre los entrenadores y la prensa deportiva. A mí me tocó trabajar en 1986 cuando Jorge Celaya todavía era el reportero de Camerinos. Trabajamos en Camerinos, yo con Radio Nacional y él con la N. Y Jorge Celaya era el que llegaba a Camerinos y quitaba la alineación del equipo y se la llevaba él solo. Y los demás nos quedábamos esperando. ¿Por qué pensábamos en ese tiempo que los medios eran de nosotros? Equivocación total. Los medios no son de nosotros. Tenemos que aprender a respetarnos entre compañeros, entre amigos y a fortalecernos cada día. Hoy en día hemos llegado al extremo que los mismos compañeros se prestan las entrevistas para que las pase el otro. El de la N es la presta el de la América y viceversa. Eso le quiere decir que estamos madurando, que estamos entendiendo que los medios no son nuestros. Aprender a respetar al dirigente como dirigente. Porque no vamos a ver las cosas de manera personal ni porque aquel no me dio publicidad hoy le voy a tirar maceta en mi programa. Esa no es la mística de un verdadero periodista. Poco a poco vamos a ir aprendiendo, vamos a ir trabajando. Me alegra que decía Dennis que van a haber damas acá en este gremio periodístico en Nacaombe. Y me alegra porque nosotros hoy por hoy tenemos una compañera, Kenia Torres, que yo creo que muchos la conocen, que la estamos elevando ahorita. Va a ser conferencista de la IPS para América, a la cual nosotros estamos afiliados. Y a eso nos ayuda mucho porque estamos llevando una compañera nuestra y que la podemos tener acá el día que ustedes consideren conveniente. Estamos muy dispuestos a venirnos todo un sábado para acá. Escojan el local, trabajamos, capacitamos, nos capacitamos, conocemos algunas otras cosas. Vienen cursos fuertes a Tebus y Galpa que ahora ustedes que pertenecen a la APDH pueden participar en esos seminarios. Antes no lo podían hacer porque solo con miembros de la APDH. El compañero Robinson les hablaba del carnet de la IPS. Este carnet solo lo tenemos tres en Honduras. Pero con este carnet nosotros, los de la APDH, podemos inscribirnos de nuestra casa, sentaditos con nuestro internet, para acreditarnos en un mundial. Porque es la única organización que reconoce FIFA para poder estar en un mundial. Un día lo van a hacer ustedes, de a poco. ¿Quién dice que no puede ascender el equipo Bayer y que no pueden ustedes transmitir a Guatemala o a Nicaragua? Y con ese carnet ustedes no tienen ningún problema. Al contrario, cuando yo voy a Guatemala y viajo en avión, no toco ni siquiera mi pasaporte. Llego al aeropuerto y me pasan al salón diplomático, me atienden ellos, yo no tengo ningún problema. Pero ese es un convenio que se ha manejado a través de la IPS de América y ahora los países de Centroamérica. Yo les felicito a ustedes porque no podemos vivir aislados. Los hombres no somos una isla. El ser humano no somos una isla. Tenemos que estar conscientes que tenemos que trabajar. Hay un proyecto que estamos manejando ahorita, y digo estamos manejando porque la prensa deportiva está muy, pero muy comprometida con la situación de nuestro país. Estamos pasando momentos sumamente difíciles. Y nosotros, porque hablemos deportes, no podemos ser extraños a la situación política que pasa en nuestro país. Y uno de los problemas más graves que tenemos es que hemos descuidado a la niñez. Una niñez que dentro de ese año van a ser adultos y que nos vamos a lamentar de no haberlos ayudado a crecer, a formarse en un mejor mundo como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, la prensa deportiva se ha dado cuenta que hay un compromiso social con nuestro país. Y es ahí donde estamos llegando a los niños. Ojalá y con el capítulo de NACAOME podamos encaminar el proyecto El Fútbol es Prevención, que queremos hacerlo con escuelas, con niños de la calle. Nosotros podemos aportar los implementos deportivos, como decir, uniformes y pelotas. Y poder organizar un campeonato... Los dos. Los dos. Ok, gracias. Y poder organizar campeonatos con niños. Porque tenemos el grave problema que hoy el niño sale a las 12 del día de sus clases. Llega a la casa a las 12, 30, a la 1. Pero de ahí para allá es un niño vago. Se convierte en un niño de la calle. Y se va donde el grupito que más lo llama. Donde el que le ofrece una charamusca o un fresco y le dice, mira, yo quiero que hagas esto. Y nosotros tenemos que darle a ese niño algo en que él se puede entretener y que más adelante le sirva en su vida. Si a nosotros en la tarde, ok, bueno, vamos a entrenar. Aquí hay muchos. Y nosotros los periodistas debemos ser los primeros de conocer cómo trabaja un entrenador. Cómo voy a criticar a Reinaldo si yo nunca aprendí tácticas de fútbol. Cómo voy a criticar a un preparador físico si nunca... ...